Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa opción. Oh, de bríjame y lávame, renuevame, estará en el cielo De poder Oh, de bríjame y lávame, renuevame Señor, te quiero hacer Señor, te quiero hacer Señor, te quiero hacer Amén 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 Amén